Los latinos también brillaron durante los premios Grammy esta noche. El mejor álbum tropical se lo llevó South Swing de Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta. El fallecido Vicente Fernández ganó como mejor álbum regional mexicano por A Mis Ochentas. Mientras que por la categoría de rock latino o alternativo, el gramófono se lo llevó el colombiano Juanes con Origen. El premio álbum de música urbana lo ganó Bad Bunny con el último tour del mundo y la categoría de álbum pop latino fue para Alex Cuba con Mendo. Y Eliana Elías con Chicorea y Chucho Valdés se llevaron el premio al mejor álbum de jazz latino.